Necesito que me ayuden porque tengo más temas en pauta y, Eugen, eso sí te quiero pedir. Este audio que está circulando en todas las redes sociales, se está compartiendo en todas partes, es una conversación sobre el ex-eremi Eduardo Ivánco y una conversación con la fundadora, con Camila Polisi, ex-candidata a diputada, ex-candidata a alcalde, experta también en lencería, que denunció sicariato, hay que decir, policía habla calzón quitado, no, se calla ni una. Bueno, este es el audio que está circulando en las últimas horas, pero hay partes que no sé si escuchan muy bien, así que les quiero ver, por favor, que tratemos de escuchar. Póngale play, por favor, a ver. ¿Están hablando de 50 millones? ¿Cuántos de cobertos colombianos? Pues estos son 250 millones. Claro, si no, también millones de los deceles destacan. ¿No son 250 millones de pasaron a la vida? No, no. ¿Y cuántos de cobertos colombianos? Están pidiendo, bueno, la última noticia que vi es que se acelere el tema de revisar aparato electrónico, información, etc. Eso yo, esos temas técnicos yo no entiendo, pero si te dicen que tienes que hacerlo rápido, más que tienes que tener un abogado y rápido hacer toda la cual que tengáis que hacer, y ojalá llegara a tal punto de la entrega que ya sea irrelevante, y te lo voy a decir en lo mejor el término de qué tiene. Ya. Ya sea irrelevante eliminarte. Ya, se viene ahí muerta. A ver, Jorge, tú, tú, a ver, explícanos un poquito el estudio porque yo he tratado de escucharlo, me ha costado un poco. Yo lo escuché antes en la oficina, pero básicamente le está diciendo, entrega toda la información, computadores, tus celulares, para que sea irrelevante eliminarte, porque tú sabes cuánto vale un colombiano. O sea, básicamente, si tú retienes información, eres un blanco para aquellos que quieren ocultar esa información. Y eso se lo dice el ex-SREMI, que se fue, a ver, yo estoy hablando, porque él está diciendo, aquí hay un tema de 250 millones, que era lo que había recibido. Claro, claro, de esta fundación. Pero él dice, aquí estamos hablando de 50 mil millones. Es decir, el doble de lo que hasta el momento se ha investigado de alguna manera. Y estamos hablando de una región, 50 mil millones. Entonces, la información... Pero él dice bien ese número, 50 mil millones. 50 mil millones. Perdón, déjame preguntarte esto. ¿A qué se refiere con esos 50 mil millones de SREMI? Es la bolsa de plata que maneja el pozo total. Yo creo que es la bolsa de plata sobre la cual el SREMI tiene alguna idea de que se malversaron. Pero eso es un SREMI. Esos son 50 millones de dólares. Eso es un SREMI. Eso es un SREMI en una región. 50 mil millones. Es decir, lo que está planteándole es, ¿sabes qué más? Trata de zafar con este cuento porque hay gente más arriba. Esa es la lógica de este audio. Hay gente más arriba, suficientemente interesada como para hacer que tu información desaparezca, que podrían contratar a un colombiano. Esa es la lectura que yo hago de este audio. Y ahora yo les pregunto, sobre el SREMI, ¿quién está sobre el SREMI? En Chile los jefes de los SREMI son los ministros. ¿Quién es el jefe de este SREMI? Los subsecretarios. El jefe de servicio es el que... Bueno, yo te planteo solamente lo que... Si el SREMI le dice ten cuidado porque aquí hay una cuestión que viene de arriba... A ver, Pancho Riego, habemos tenido que... Yo de verdad empatizo mucho con la Polina cuando dice deberíamos subir el nivel, porque a mí también me interesaría que estuviéramos discutiendo del 6% adicional, estuviéramos viendo temas relevantes, o la reforma tributaria, evasión y ilusión. Pero esto es la mafia por Pancho Riego. Pero esto es lo más rasca que hay. Esto es mafia. No, es que esto es ordinario. Esto es cuma. Esto es de plano es cuma. Camila Polici, que fue candidata a alcaldesa y deputada por el Frente Amplio, independiente en cupos comunes, que le pegó a la derecha viñera, le pegó a Patricio Elwin, le pegó a Eduardo Frey, le pegó a Michelle Bachelet, le pegó a Michael Durago, al que pillaba por delante ponía un combo en los hijos. Era brutal. Le repartía medio mundo. Termina arrendando una fundación. Así de rasca. Arrendando una fundación. A un caballero que es analfabeto, que no sabía leer ni escribir. Yo te voy a reproducir la conversación que tiene ella con el dueño de la... El representante legal de la fundación, no el dueño. Euge, ¿puedes ponerme en el wall algunas imágenes de Camila Polici para que la gente vaya entendiendo un poquito más? Tiene varias con jade, con distintas personalidades políticas. Gerardo le dice a Camila Polici, yo tengo los pagos que usted, bueno, la plata que usted me dio. No, yo no le he pasado nada a usted. Usted no recibió ningún dinero. Nada más, po. Si yo lo he ayudado a usted nomás. Lo he ayudado con las cuentas y todo. Pero nada más, acuérdese de eso. Intentando inducir la declaración de una persona que no tenía ni idea de lo que estaba pasando con su fundación. Y esto de la amenaza de sicariato es de verdad rasca. O sea, peligroso. O sea, es terrible, po. Es verdad, eso no es rasca. Es que ya, esto es como... Ahora ya no es show, esto ya es... Ahora, si la tomáis en serio... Yo creo que un sicario no es rasca, un sicario es algo aterrador. Y en Chile tenemos sicariato. Pero, amigo... Un sicario... No tomemos a la aliviana el tema del sicariato. O sea, ya no es... No... Mira lo que le pasó al alcalde de Alessandri. Mira lo que le pasó al alcalde de Alessandri en Zapallari. Ah, sí, bueno. El tema del sicariato... Nosotros no estamos muy lejos de que de repente maten a un alcalde, maten a un concejal, maten a un parlamentario o incluso a otros funcionarios públicos, fiscales... Bueno, en Ecuador, en Ecuador hace poco. Los fiscales están amenazados. Entonces, tomemos en serio este tipo de advertencias. Tomemoslas en serio, porque si no... Vamos normalizando todo esto. Esto ya se ha normalizado a nivel popular. Donde anda el tren de Aragua exigiendo pagos extorsivos. Y si no, desaparece la gente. Yo creo que nosotros tenemos que tomarnos muy en serio que este tipo de lógica entre incluso dentro de la administración del morano. Dejame, déjame... Muchachos, déjeme... Muchachos, déjeme... Muchachos, damos... No ha habido ninguna incautación. El ejemplo que pasó en el desarrollo social del robo de los computadores alertó que acá la fiscalía no estaba incautando las cosas. Acá no ha habido incautación todavía. Entonces yo creo que ese es el problema. Acá hay muchas cosas que incautar, hay que adelantarse y no lo están haciendo. A ver, estas son declaraciones de la ministra vocera de gobierno, la que está liderando también, ¿cierto?, esta comisión de las feinios, de las verdades en Chile. Ella dice ayer, Camila Vallejos afirma que salida de ex-serem y del bio-bio fue por evaluación de desempeño. A ver, déjale ir abajo. Eduardo Ivánco presentó su renuncia el pasado jueves, días después de estallar el caso de la fundación ENTI, que es el caso Lencería, por el cual se investiga a la ex-candidata alcaldesa de Concepción, Camila Polisi, por presuntamente pagar 10 millones para utilizar su nombre y conseguir el traspaso de 250 millones de parte del gobierno regional del bio. ¿Y con quién habla Polisi? Con Eduardo Vivanco, quien es defendido por Camila Vallejo, que sale por desempeño. A ver. O sea, lo mira. A propósito de lo que dice Paulina Udanich de darle seriedad a la política. A mí no me gusta esto de calificar de mentiroso a este o al otro por Twitter o como ha ocurrido en algunos episodios. O te vas a ir de jactancia. O te vas a ir de jactancia, claro. A mí no me gusta eso. Por eso yo no voy a hablar de que la ministra Camila Vallejo es una mentirosa. Pero sí le voy a pedir, o sí deberíamos pedirle a los ciudadanos, que dé cuenta de estos dichos, porque no se condicen con la realidad. Las evaluaciones de Ceremi tienen un ritmo en la administración pública. Se hacen de una manera determinada y los gobiernos, cuando toman la decisión de cambiar un Ceremi, lo hacen simultáneamente en el país, en distintas regiones y de distintos ministerios. Acá se trata de un Ceremi que sale al día siguiente, que se sabe de la conversación entre él y Camila Pólico. Bueno, ella pide protección policial. Entonces, lo que le pediríamos a la ministra Vallejo es que enfrente la responsabilidad política, que diga la verdad, sea esta o sea otra, pero que dé cuenta en la cuestión de fondo, porque eso no resiste a nadie. Paulina, ¿usted está hablando con la ministra? No, estoy leyendo el diario. ¿Y qué le parecen las declaraciones de la ministra Vallejo? Mira, yo creo que aquí el estándar no solo es de la ministra o de las autoridades que están por sobre los Ceremi. Yo creo que cuando tú eres una autoridad designada por el presidente o por un ministro y sabes, en este caso, ellos, aquí hay gente que sabe lo que hizo. Entonces, yo esperaría que esas personas solitas fueran y dijeran, ¿sabes qué? Hasta aquí nomás llego. No quiero ser un problema para el gobierno. Aquí le dejo mi renuncia. ¿Y los celulares? Y todo, todo, o sea, de verdad. Pero llegamos hasta el Ceremi, no. Porque resulta que este señor, yo no me acuerdo ni cuando lo sacaron, pero efectivamente si sale después que se conoce el lío, finalmente es un tremendo problema. Y aquí lo que estamos escuchando, si ese audio es verdad, el problema del sicariato, del crimen organizado en Chile existe. Tanto que se han aprobado este año leyes contra el crimen organizado, que no son leyes de Piñera. Ojo, son leyes que se introdujeron ahora en este gobierno con recursos importantes. Lo que pasa es que en este país están cayendo puras garrapatas, nos están cayendo los bichos grandes. Ese es el problema acá. La garrapata por aquí, la garrapata... Pero el bicho grande nos está cayendo, nos está mintiendo, hace ojitos, sonrisitas, pero, ¿no es cierto?, Ceremi y autoridades de poca monta. Entonces yo creo que la ciudadanía merece, necesita ver que acá hay responsabilidad política, judicial. Así es, señor presidente. Muchachos, tengo que saludar a mis auspiciadores y a la vuelta nos vamos a ir al sur con unas imágenes que están dando vueltas en todas partes. Fíjese que la ministra del Interior dijo que esto era un ataque terrorista, pero parece que la querella no está ni cerca de ser por ataques terroristas. Bueno,